It is show time. Porque vas a cosechar lo que tú misma sembraste, no supiste ser una hembra, ni siquiera buena madre, ni siquiera el consuelo de que fuiste buen amante. ¡Saludos para Juan Espinosa! ¡Saludos para Juan Espinosa! Te quise mucho, cuánto te quise, hoy la que amo, contigo tiene un parecido, pero distinto... ¿En qué? Y tú sigues siendo la misma. ¡Ay, ay, ay! Llegadito, el invitado especial. ¡Ay, señorita! Se llama Suspirando, me quedé suspirando. Puros de Tony Raza, invitado especial. Perdóneme, señorita, perdón el atrevimiento, desde que la conocí, la traigo en mi pensamiento. Suspirando, suspirando, me la paso suspirando. Usted, para mí, es la diosa del amor, yo para usted, soy un loco enamorado. No más tú, señora. Rolonón, Tony de la Rosa. Señora, perdone mi franqueza, espero no se ofenda Pero qué hermosa es usted Señora, usted me ha deslumbrado, usted me ha fascinado Por su manera de ser Yo siempre había soñado, un día ser amado por alguien como usted Yo sé que es un pecado, desearla como lo hago Maldivo mi destino y envidio a su marido por ser el dueño de usted De mis favoritas y favoritas de la raza que va a los bailes de Tejano Music Hoy no Ahora que nos encontramos El murmullo del mar Y nos comprendemos Esto debemos hacer Vamos A irnos muy lejos Vamos a vivir contentos Yo voy a hacerte feliz Salud para el expreso Se salta A mi lado A tu lado Siempre estoy Te quiero más que a mi vida Te quiero mucho mi amor De ti Yo no quiero estar lejos Y donde tú estés Yo siempre quiero estar Noel, noel, noel Y su te ¡Dame o sí!